La Sociedad Dental Americana, la Comisión de Enfermedades Internacionales, el Colegio de Odontólogos de Costa Rica, así como el Ministerio de Salud, recomiendan no asistir a consultas odontológicas salvo en casos de urgencias para evitar riesgos en el contagio del coronavirus. ¿Qué sucede cuando vamos al dentista? Cuando vamos al dentista y nosotros utilizamos la pieza de mano conocida como el taladro o bien ciertos instrumentos ultrasonicos, generamos un aerosol o bien un tipo spray que en él van millones de partículas, que obviamente también van bacterias, virus, entre muchos otros patógenos que son posiblemente causantes de enfermedades también. Ahora, la literatura nos ha demostrado que estas partículas o este aerosol puede viajar cerca de una distancia de metro ochenta. Y además, la literatura consultada también nos ha indicado que después de 24 horas se han encontrado partículas de este aerosol en la zona de trabajo nuestra. Otro de los factores de riesgo en las citas odontológicas es la poca distancia que se guarda entre el profesional y el paciente. Nuestras autoridades sanitarias nos recomiendan una distancia entre persona y persona para evitar lo que es el contagio del virus. Por el tipo de atención y por la zona donde nosotros estamos trabajando, esa distancia, mantenerla, es imposible. Entonces, la distancia entre operador-paciente es sumamente cercana, lo que hace que pongamos en riesgo a ustedes y a nosotros. ¿Qué pasa si usted tiene que acudir al odontólogo? Tiene que asegurarse que se siga estrictamente el protocolo recomendado por las autoridades. El odontólogo debe preguntarle previamente si ha sido diagnosticado con COVID-19, si ha estado relacionado con pacientes infectados, si ha viajado o si ha presentado fiebre. Otra de las recomendaciones son atender un paciente a la vez y contar con los elementos de bioseguridad. El problema de esta pandemia de la enfermedad del COVID-19 que estamos viviendo es que el 86% de las infecciones subclínicas están generando el 79% de las infecciones documentadas. Por lo tanto, todo paciente que vaya a la consulta odontológica debe ser considerado como potencialmente infeccioso. El doctor Pablo Ureña recomienda a los odontólogos evitar los aerosoles para que las gotículas no queden en las superficies, desinfectar estrictamente el consultorio y los elementos que en él están y pedirle a los pacientes la limpieza no solo de las manos sino también de la cara. El secreto de que se puede atender o no en una consulta odontológica inicia desde la historia clínica y las preguntas que el odontólogo le va a hacer previo a que ustedes lleguen. En las distintas sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica no se están brindando consultas odontológicas. Sin embargo, si usted requiere de ayuda para atender alguna urgencia, puede comunicarse al 25 11 53 69.